Gente destacada en esta comisaría y en la subcomisaría de Udiñá y el destacamento French y el destacamento Quiroga que son los que dependen directamente de acá, personal administrativo para atender las necesidades de la gente que por ahí no puede votar por distancia, por cuestiones laborales, por enfermedad o porque a veces hay gente que no figura en el padrón, entonces necesita una constancia de esa situación. Por esas cuatro alternativas nosotros tenemos dispuesto durante todo el horario de 8 a 18 personal administrativo para atender esas demandas. El sábado a la noche a la noche no abren los bares, los boliches, los lugares públicos, claro, dependiendo de vida, están cerrados. Nosotros vamos a tener el control de esos espacios para que no abran, pero ya están todos, saben que no abren, así que no... ¿Hay un horario, comisario? Sí, el mismo horario de la elección anterior, que es el de las 22 horas. Gracias. Gracias.